¡Ay, es viernes! ¡Es viernes! ¡No lo puedo creer! ¡Es viernes 13 de noviembre! ¡Marquina! ¡Llegó el gran día! ¡Llegó! ¡Ay, no puedo! ¡No puedo sentarme! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ay, tengo que estar aquí! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde vamos a hacer la conferencia? Le maces a todos los medios de comunicación y escrito todo, ¿no, Marquina? Porque ya dimos las fiestas durante toda la semana, este... ¡Marquina! ¡Ay, Dios mío! ¡Viernes 13! Tranquila, a ver, Oriana, por favor, ya empecé el programa, tenemos que trabajar Sí, ya sabemos que es viernes Y sí, no te preocupes, sí, llamé, llamé a todos los medios escritos Y además de todos los medios, Marquina, van a estar los chicos del Mañanero, va a estar, este... No sé, que no me pierda Cabo, está concretado, confirmó, confirmó la presencia de los medios Y también Melilla Roca, también con Lapsus, va a estar también, este, Rodrigo Zelaya de Top 1 Todos, todos van a estar, ¿no? Eso espero, Oriana, eso espero ¿Cómo que eso espero, Marquina? Gabo hizo su trabajo, Gabo, yo le pasé los números Tenía que llamar a todos los programas y a todos los canales de la televisión boliviana Para la conferencia de prensa de la pequeña Saltamontes Lo hizo, ¿no? Espero que lo haya hecho, Gabo Sí, tranquilo, Oriana, no pasa nada, ya está, sí Ya está bien, ya está bien Bueno, bigotones, sí, como dice Oriana, llegó el día, hoy viernes al fin Ella nos va a contar sus motivos, por los cuales está tan feliz, tan radiante desde el lunes Ya desde el fin de semana pasado, ya estaba feliz, saltando de una pata Y no sabemos por qué, ¿será que se casa con un Rastafari? ¿Será que se casa con el doble de Bob Marley? No, no sabemos, no sé qué está pasando aquí, Oriana, por favor Ya está bien, Marquina ¡Basta! 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 Te voy a contar más adelante con la conferencia de prensa el motivo de mi gran felicidad Pero ahora es momento de iniciar ¡Bigote! ¡Bigote! ¡Bug! Bueno, comencemos Hay Pavarotti, no hay Pavarotti, pero sí hay música de Bob Marley ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, mi orden! 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 En este viernes de conferencia de prensa Damos la bienvenida a uno de los conductores ¡Sí! Los conductores más lindos de la Red1 ¡Él es... ¡Carla Marquina! ¡Eso! ¡Vamos! Oye, aplausos por respeto, no sean así Un poco de respeto, no sean malos ¡Lámonos a mí, Marquina! Veo que me presente, que no haya ni un solo aplauso Ahí solo Melissa y hay lovers Ahí Glenny, mira lo que está haciendo, vete a aplaudir Mira lo que hace Glenny, vete a aplaudir Glenny, ¿te parece justo Glenny? Yo cuando te lanzaste al estrellato Hiciste tu videoclip Yo siempre estuve ahí apoyándote Yo era el que más aplaudía cada vez que terminaban de presentar tu video Yo quería tomar agüita de coco Cuando te vi con tu dedito ahí Me emocioné bastante, hasta lloré Yo siempre estuve apoyándote Glenny, no seas así A ver de nuevo, Riana ¡Carlos Marquina! Y él es Carlos Marquina ¡Eso! 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 ¡Vamos! Agüita de coco, tengo sed ¡Eso! Marquina, por favor, ¿me pueden presentar a mí? Y ahora con ustedes La reinita, la pequeña reinita de la televisión boliviana Ella tiene varios títulos en el programa Es la reina del Cholipán La reina de lo... de las arepas ¡Sí! ¡La reina de las arepas! ¡Sepa que arepa! ¡La mejor arepa boliviana! ¡Con ustedes! ¡La única! ¡La inigualable! ¡Oriana Fiorella Redondo! ¡Viva! ¡Vamos, Oriana! ¡Eso! Y con la música de Bob Marley ¡Hoy viernes! ¡Comenzamos! ¡Eso no es Bob Marley! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Era para ver si estaban atentos! ¡Sí! ¡Pero estar atentos! ¡Preguntale a Ilovers, por favor! ¿Quién es? ¡Ilovers! ¡Usted que lo sabe todo! ¡Ilovers! ¡Por favor! ¿Quién canta esto? Sé que esto no es Bob Marley, pero justamente esta canción siempre me olvido el nombre del cantante ¡Oh, Ilovers, Mérida! ¡Yo pensé que lo sabía todo! ¡Sí! ¡No, no! ¡Lo he sabido alguna vez! ¡Pero ahorita no me acuerdo! ¡Bueno! Chicos, sin filtro, ¿eh? ¿Alguien sabe quién canta esto? ¡We happy! ¡We love you! ¡A ver! ¡Tacho! ¡Tacho afirma que es Bob Marley! ¡A ver! ¿Sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente Hay diferentes versiones de esta canción, por si acaso ¡Pongan la música! ¡Shazam! ¡Lo sabe todo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahí eso! ¡Shazam! ¡Shazam! ¡Dime quién canta esto! ¡Silencio! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Lombre! ¡Don't worry, be happy! ¡Bobby McFerrin! ¡Ahí está! ¡Bobby McFerrin! ¡Bobby McFerrin! ¡Don't worry, be happy! ¡No es Bob Marley! ¡No es Bob Marley! ¡No, Tacho! ¡Tacho! ¡Tacho! ¡No es Bob Marley, Tacho! ¡Qué barbaridad! ¡Eso! 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 ¡Woo! ¡Esta! ¡A ver! ¡Esta será Bob Marley! ¡No se ve! ¡No puede! ¡La otra! ¡Esta ya sabemos que no es! ¡Ahí está! ¡Este es The Little Beards! ¡Bob Marley y The Wilder! ¡It's gonna be alright! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Don't worry! ¡About a thing! ¡Eso! ¡Vamos chicos en la casa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos chicos en la casa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos chicos en la casa! ¡Eso! 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 ¡Ahí empalme! Pavarotti ¡Eso! ¡Empalme ! ¡Qué feo! ¡Llegó tarde Pavarotti ¡Ahí empalme! ¡Ya nos presentamos mutuamente! Falta la parte de... Esto se llama... ¿Empalmo directo? ¡Empalme! ¡Empalme! ¡Ahí está! ¡Arrancamos entonces y les damos la bienvenida a esto que se denomina... ¡Denomina Bigote! ¡Eso! Arrancamos un nuevo programa, comienza el fin de semana en Bigote, hoy es viernes, desacomódense, comienza el programa más divertido, más entretenido de la televisión boliviana, programa Bigote 100% nacional, 100% boliviano, ¡Viana! ¡Así es, bienvenido a toda Bolivia! Vamos a tener un programa increíble porque hoy es viernes, viernes 13, viernes 13. No pasa nada, no pasa nada, es la película nomás. El martes 13 es el preocupante. ¿Será martes 13 o viernes 13 en realidad? Es que viernes 13 es el de la película, por eso. A viernes 13 es el de la película, porque la mala suerte es martes 13. Exactamente. Ah, tú tienes razón, ¿eh? ¿Viste? ¿Te diste cuenta? Sí, me diste cuenta. Sigo siendo iLovers. Tienes razón, papi. Hoy es 13, ¿no? 13. 13. ¿Tienes alguien? 13 de noviembre. 13 de noviembre. 13 de noviembre. ¿Un año de mi papá? ¿Qué? ¿Qué? No, ya le felicitaste a tu papá. En esos días pasó, fue el, creo que el 12. No creo que es 13, mami. Mi hermano era el 10. Mi hermano era el 10. De mi papá creo que soy. ¿En serio? ¡Melissa, sabes qué te va a hacer! ¡Agenda! ¡Agenda, bonitura! Oye, es un pequeño de mi padre. ¡Agenda! ¡Ya fue, Melissa! ¿Qué hay hoy día? ¿Viernes, sábado, domingo, por favor, las fiestas? Mirá, la camura está en su celular. Oiga, momia. Oiga, ya, se pasa. Oiga. Imotep. Imotep, por favor. Imotep, déjeme chatear ahí. Oye, le creció algo, le creció rápido el pelo, ¿no? Es el cabello. Sí, le está creciendo rapidísimo. ¡Uy, qué rápido! ¿Qué se está echando, Imotep? ¿Qué está echando? ¿Algún aceite especial? Sí, me estoy echando un aceite especial. Porque ayer estaba un... ¡Baba de caracol me estoy echando! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Baba de caracol me estoy echando el pelo a la momia! Deje de chatear, por favor, la camura, no sé si... En realidad, estoy invitando gente al Facebook para que le dé like a la página de Bigote. Que en realidad, ¿te acordás cuando dijimos que los actores tenían que ayudarnos con los likes? ¡I Lovers nunca hicieron campaña! No, nunca hicieron campaña. Nosotros cuando empezamos el programa, ¿te acordás de la segunda temporada de Bigote? Entonces, dijimos, I Lovers y B... Todos hicimos campaña. Hasta Charlie Love hizo alguna vez campaña para conseguir likes. Yo por lo menos consigo 500 likes, por lo menos. El señor I Lovers prometió hacer campaña con Ever. ¿Y no llegamos a 400 mil likes eventualmente? Sí, pero no hiciste campaña, I Lovers. Ya deberíamos pasar los 500 mil, I Lovers. Ah, ¿nada más? Nada más. ¿No quiere nada más? Nada más. Ya. Uy, mirá. No, por favor, no puede ser eso. Pero, coordinémonos, pues. Cuidado, cuidado, por favor, ese cabellito. Bueno, Martina. Ay, estoy muy ansiosa porque... ¿En qué rato vamos a hacer la conferencia de tres? Yo digo que ya, de entrada. ¿A qué hora empiezan a llegar los medios? Ya deberían estar llegando los medios. Se viene el periódico, radio, televisión, todos los programas de la Red 1. Pero no hay ni público. ¿A qué hora sí? Martina, escúchame, escúchame, escúchame. Pero no hay ni público, está doña Martín sentada. No, es que hoy no hemos abierto... Martina, ¿estás seguro que va a venir alguien aunque sea? Hay muchísima gente, ¿no? Hay muchísima gente. ¿A qué hora hay gente? Están haciendo cola inmensa, una cola de cinco cuadras a la redonda. Pero es que ya empezó el programa. Oriana, es que hoy no vamos a recibir al público porque vamos a recibir pura prensa. O sea, ya está la prensa, tiene sus invitaciones y cualquier momento van a llegar la prensa, Oriana. Martina, si no llega nadie, yo me voy del programa. No, no, bueno, no. Porque necesito contar mi gran felicidad. Pero de todos modos hay muchas personas, muchos bigotones que nos están viendo en casita. ¿Cuánta gente? Millones de personas que están pendientes. ¿Ya llegó la BBC? Sí. Acaba de llegar la BBC, Oriana. La BBC. Cualquier rato viene CNN en español también. Claro. Claro. Tranquila, tranquila. Y la BBC 2. Todo va a salir bien. Deja, 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 pero hoy sí o sí la conferencia de prensa de Oriana. De estos ocho. Y al fin vamos a saber el motivo de tanta felicidad. ¿Se nos casará la pequeña? No, 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 no. ¿Se nos casará? ¿Alguna noticia tal vez sorprendente que nos vaya a dar hoy? La verdad que estoy muy ansiosa, Oriana. Sí, la verdad que yo también. No dormí para nada anoche. Solamente para llegar este momento, Marquina. Así que, bueno. ¿No será que nos vas a dar la noticia que te vas a ir a otro programa, algo así? ¡No! Marquina, ¿cómo vas a decir eso? Yo jamás te abandonaría, Marquina. Ya te sientes muy mayorcita. Ya, muy mayorcita, ya acorde a tu edad y decidiste hacer prensa, notivisión. No, Marquina, yo la verdad. Que no me pierda. No, Marquina, tú sabes que mi corazón es el botón. Con Cecilia Bellido y la pequeña Oriana, ¿no? Nos vas a dejar, Oriana, ¿es eso? Sí, es eso, seguramente es eso, Oriana. No, Marquina, no. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿No será que te vas a ir a otro canal y vas a hacer un programa pronto? No, no me voy a ir a otro canal. ¿Y vas a hacer Bigote 2 o Mostar, chico-noviana? Marquina, tú sabes que mi corazón es bigotón. Y yo, yo jamás abandonaría. ¿No vas a hacer Chico Station 3.0? ¡Ay, yo, yo! ¿Con quién lo haría? ¿Con quién? ¿Mi dupla? ¿Mi pareja televisiva? Seguramente, Fernando ahí, pues seguramente va a volver a un iTunes y te vas a dejar a recordar cosas del pasado, Oriana. Eso es. Oye, por cierto, saludos a todos los sexos. ¡Oh, ya sé! Ya sé, seguramente. Pero ven siempre al programa, Camila, que ya tiene su bebé, a Renatita, que nació, le mando un beso enorme. Creo que nació, ¿no? Saludos para ella, para Cecilia Ramón. ¿Qué es lo primero día? Para Roquito, Rosana Jiménez. Ya tienen familia, se casaron, tienen hijos. Oriana, ¿y tú pa' cuándo? ¡Epa! Oye, Oriana. ¡Chocate, me va el tren! ¡No soy joven todavía! ¡Chucu, chucu, tú, tú, chucu, chucu! Ya pues, Oriana, por favor, hay que acelerar. ¿Será esa la noticia de Oriana Fiorella? Oye, me apaleaste en un segundo, Marquina. No, pero hay lover. Fue con apoyo, fue con apoyo. No, Marquina, ese momento no ha llegado, así que yo creo de aquí unos cuatro o cinco años. ¿Cuatro o cinco años? Cuatro, cinco, seis años, siete, ocho, nueve, diez. No sé. ¿No será que te vas a dedicar al séptimo arte y vas a hacer películas en Hollywood y nos vas a dejar? No, tampoco, Marquina, pero yo quiero que llegue el momento. Bueno, entonces... ¿Qué están haciendo? ¿Para qué hora? ¿Es hora de qué? ¿Se te va? Oye, ya, por favor. Chicos, ¿para qué hora está coordinada la conferencia? Cinco y media. Bigotones de todo el país, cinco y media. Entonces, aproximadamente, comenzará la conferencia de prensa para todos los medios de nuestro país, de la pequeña Fiorella Redondo. Así que prepárense todos. Ahora es momento de saludar a todo el país. ¡La paz! Son 1.25, Chihuahua, Chukiza, Catarija, Santa Cruz, Benipendola, Ciudad del Alto, El Torno, Chutillos y posiblemente Guarnes. Y ahora saludamos a todos en América. Saludamos a Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Colombia, Venezuela. Y también saludamos a nuestra amada, Mauricio. Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. Es que la guardia no es una fiesta. ¡Eso, Guardinas! ¿A dónde vas, muchacho? ¡Con esa cara 30! ¡Eso! ¡Eso, pequeña! ¡Vamos! Conferencia de prensa imperdible, señores, Thunderguna. En conferencia de prensa ya van llegando los medios, ya están BBC, ya están CNN, Fox Sports. ¿Está sucio allá abajo? ¡Está sucio! No, es que ya me sale barba Ya me sale barba Ya me sale barba y por eso estamos felices Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Escuchen, escuchen esto Ahora Marquina decidió dejarse el cacho, miren Por eso estamos felices Eso Fox Sport ya llegó Animal Planet también está llegando Oriana Es que nunca lo presentamos Oriana, por favor, Oriana Ya te mandé el trailer del documental a tu Whatsapp No lo viste Se vienen todos y están viniendo ¿Quién? NHK Ah, el canal asiático viene también, Oriana Todos ya están listos para la conferencia de prensa, señores Y hoy, aparte de la conferencia de prensa ¿Tendremos un nuevo juego didáctico o no? Hoy descansamos, tenemos libre receso Hay juego didáctico, hay penitencia también Pero cuidado, cuidado que nos alarguemos con el juego didáctico Y no lleguemos a mi conferencia Cinco y media la conferencia, Oriana Tranquila, tranquila Sí, segurísimo Ok, bueno, ahora sí tenemos que continuar con buenos consejos para todos ustedes No es así, les damos un buen consejo para tener mucha fuerza Mucha energía y realizar todas tus actividades diarias más divertidas Pues aquí está Toddy ¡Eso! Venga, venga por este lado porque vamos a hablarte de Toddy Arriba, arriba Toddy Atención porque más fuerza, más energía, más vitalidad que nunca para mantenerte activo durante todo el día Toma Toddy el delicioso brasilate en polvo Está enriquecido con vitaminas y minerales y puedes tomarlo tres veces al día La aventura tiene sabor a Toddy Y se viene la vaca más bacana Vamos hablando, vaca La vaca está hermosa Pero qué linda, está radiante La vaca, Marquina, mirala ¡Vaca! ¡Solere! ¡Eso, vaca! Tengo una vaca, le hice a una vaca Espera, espera, tengo que decirle algo a la vaca Vaca, vaca, yo espero verle en la conferencia también, ¿ok? Porque tengo que decirle algo muy importante a todos los bigotones de Bolivia Y espero que no me falle ¡La vaca va a estar! ¡Marquina dijo que la vaca va a estar! ¡La vaca está en la conferencia! ¡Vaca! ¡Vaca, busca mi pavaca! 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 ¡Tengo una vaca le hice a una vaca de verdad! ¡Tengo una vaca le hice a una vaca le hice a una vaca! ¡Vaca, la vaca! ¡Nos vamos a ir a la primera panza de la tarde! ¡Ay, con mucha pavaca! Marquina, ¿por qué estás con tus celos? ¡Ahí, mirá, mirá, estoy mostrando algunas fotos! ¿Algunas fotos, estás? ¡La pantalla es touch, mirá! ¡Mueve, mueve! ¡Eso! ¡Al otro lado! ¡Eso, Oriana! ¡Eso, Oriana! ¡De la salpinota! A ver, más fotos... ¡Eso, Oriana! Más rápido, mirá, más rápido, más rápido. ¡Eso, eso, eso! ¡Ahí va! ¡Una foto! ¡Ah! ¡Una foto de la vergüenza! ¡Y vos de... ¡Ah, miren esa foto! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra! ¡Eso! ¡El floreo! ¡Mirá a Óscar Santana! ¡Las fotos del recuerdo! ¡Las caras de Óscar Santana, mirá! ¡Mirá esa cara! ¡Voy a agrandar, voy a agrandar! ¡Eso, eso, eso! ¡Mirá que aquí es un lunar! ¡Mirá que ahí, ahí, ahí! ¡Ah! ¡Mira, Oriana! ¡Ya basta, no! ¡Ah! ¡Ya! ¡Era, Borjina, Borjina! ¡Ven, doble! ¡Uh! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Bueno, vamos, Oriana, a una brevísima pausa y enseguida retornamos con más diversión acá! ¡En mi coche! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí! Dos famosos que generaron confusión. ¿Cuál es Jorge? ¡Ah, menina, pero no sabe quién es tú! ¡Era, menino! ¡No se va a ficar con él! ¡Era, gustosa! ¡Gustosa! ¡No, muy gustosa! ¡Él es mi menor! ¡Ah! ¡Y él es mi mayor! ¡Sí! 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 Resuelto el problema, este trío intentó convencer al público con su presentación. El que terminó acalorado fue Sixto Nolasco, quien no dudó en dejarse caer en los brazos del famoso invitado. Es que yo vendía con frío, tú lo juro, que ya me quitó el frío. Ya tengo el carrazo, que es una cosa bien intensa. ¡Ay, pero qué osado, ¿no, Sixto? Ahora, al querer, no sé, hacer un paso. Bueno, pero al final se hizo, ¿no? Es un hombre bien grande, entonces casi me caigo, te digo. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la autoridad del juego. Sonríe. Estás viendo. Red 1, el canal de la alegría. ¿Cuánta es la gente que en el mundo anda buscando? ¿Cuánta es la gente que en el mundo anda perdida? ¿Cuánta es la gente que no sabe? ¿Que no encuentra una radio de verdad? ¡Hey! ¡Es que ya está aquí! ¡Aquí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Escucha! ¡Ey! ¡Ey! ¡Estrella es así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Esto, esto, esto es Bigote! ¡Atención chicos, más adelante, seguido la conferencia de presente, estoy muy contenta, emocionada, pero es momento de darles una sugerencia, tienen que pasar ya por todas las tiendas, Bata de todo el país, miren lo que está eso, espectacular, llegó el verano y Bata te presenta su nueva colección verano 2015, sandalias, sandalias para dama en colores, sandalias para dama en colores y modelos de temporada, sandalias planas, altas, de terra plank, de colores, animal print y también mucho más. Para niños hay una gran variedad de modelitos, bubblegummers, en diversas texturas y materiales ideales para los más pequeños de la casa, además calzados para varón en todos los modelos para esta temporada, porque este verano Bata te trae la frescura a tu sien, no esperes más y corre a tu sien, Bata más cercana y elige los tuyos, Bata para cada paso, así que ya que saben chicos, vienen en diferentes colores, calzados y además en las carteras que están espectaculares. Seguimos con más, adelante Marquina. Gracias Lori, ya estamos aquí en la mesa mágica porque en Bigote hay magia, y es por eso que vamos a recibirlo a él, al hispano, latino, más a mano que tuvo el planeta Tierra, Oriana. Tendríamos que recibirlo así como en inglés, ¿qué te parece? ¿En inglés? Ya. Bueno, a ver, vamos a ver si nos sale Oriana, ¿tú qué sabes hablar en inglés para ver si tú es la primera o la segunda parte? Eh, yo creo que hago la primera, yo digo la primera parte. Ya, yo te sigo nomás, yo te sigo, ¿ya? Ahí va. ¡Welcome! ¡Welcome to the Magic! ¡Lé! ¡Bufo, Oriana! Ya, dale vos que sabes inglés. Creo que no va a dar. Espera, 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 dame un segundo, dame un segundo. ¿No? ¿Cómo, cómo sería? Queremos dar la bienvenida al mejor mago del mundo. Al mejor mago del mundo. ¡Ahí se me olvidó! Debería venir a Ilovers, que es trilingüe. Ya, listo, ahí va. ¡Ahí va! ¡Everybody! ¡Bolivia! ¡Chuas, welcome! ¡Chuas, chua! ¡Bienvenido al mejor... ...de la mejor... ¡Dale, Marquina! Intentamos, Marquina, intentamos. ¡The world's best magic! Intenta que no venga Ilovers todavía. ¡The world's greatest magic! Después lo metimos a Ilovers. ¡Ja, ja, ja! ¿Vale, everybody? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Ya, si no sale mal ya que venga Ilovers! ¡Dale! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! para Bolivia para ti es una gran magia del mundo muy, muy fantástico increíble Oscar Senchana ¡Bien Marquina! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué ha pasado con el cacho Marquina? ¡Ay me lo han despeinado! ¡Me lo han despeinado! Me lo han despeinado Señor traductor Señor traductor Él quería Solo un detallito Primero que nada ¿Por qué entra así? ¡Miren cómo entra! Bueno, bueno, espere El micrófono me jala Es que es bailarín Baila ballet clásico Primero que nada invitaste a todo el mundo a Bolivia Bienvenidos a Bolivia a todos Que nos ven Sean todos bienvenidos a Bolivia Bienvenidos a Bolivia Eso fue lo que quisiera al principio Después No fue la mejor magia del mundo Ni el mejor mago del mundo Fue a la magia mejor en el mundo Y lo último ¿Qué fue lo que se mandó? ¿Qué fue lo que se mandó? ¿Cómo sería entonces? A ver por favor Si usted habla en inglés Y él le va a traducir Lo que vamos a hacer hoy Exacto Ok, hoy vamos a hacer algo que vas a encontrar en tu casa y en tu oficina Ya, ahora vamos a hacer algo con cosas que vas a encontrar en tu casa y en tu oficina Ok, primero vamos a usar una bill Primero vamos a utilizar un billete En un papel regular Creo que estos son las que ponen en la nota Un papelito normal como un ordinario Pero mas parecido a los que utilizamos para hacer nota en los post-its En un papel regular No un papel ni un papel Y una lapicera No lapiz No lapiz, lapicera Tiene que ser lapicera, no puede ser lapiz Ok, ok, ok Hasta eso traduce Ok Ok, entonces tenemos la billete que voy a mostrar a todos Ahí le muestro que tengo el billete en las manos Y voy a ponerlo así en el papel Y lo voy a poner así en el pedacito de papel Marquina, enfocate aquí por favor Tiene que concentrarte en realidad en la magia Ok, enfocándose acá, ok Vamos a tomar el papel Es impresionante el nivel que tiene este traductor Mejor que los traductores de los Mises Universos Felicidades Muchísimas gracias señor Marquina Ok, ahora vamos a enfocarnos en el efecto Vamos a enfocarnos en el efecto Para que puedan de hecho apreciar lo que estamos haciendo acá Voy a introducir la lapicera De esta manera El punto de esto es que él va a intentar atravesar el billete Vamos a dar así, a ver Atravesamos Y puedes ver que la lapicera ha atravesado efectivamente el billete Y si lo sacamos así Y puedo mostrarte que el papel ha sido atravesado por la lapicera Ok, pero puedo mostrarte que puedo restaurar el billete ¡Bravo! ¡Oh por Dios! ¡Espectacular! ¡Listo! ¡Muchísimas gracias por su colaboración! ¡Gracias! Un encanto poder ver al maestro trabajando Maestro Santana Maestro Santana por favor Eso fue Enseñame como se hace Por favor ¡Qué nivel de traductor! Ok, vamos a aprender Que venga Que no se amane Que no se amane Creo que le faltó más intensidad creo ¿no? Al relatar No, lo hizo bien Intensidad Intensidad ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le gustaría a usted que yo? Vamos a explicarlo ahora Ya que Ahora le digo Usted estuvo traduciendo Estuvo muy atento Yo creo que él debería Debería hacerlo Sí, sí Ok, antes que todo Vamos a traer todos los ingredientes para la receta Ingredientes Ok, entonces para los chicos en la casa Ya saben con la supervisión de un adulto por favor Esto lo hacemos con mucho cuidado Mucho cuidado Ok, y lo que van a utilizar son estas notas de papel normales O cualquier papel si lo cortan así cuadriculado Un lapicero normal y un billete cualquiera Solo uno, ok Exactamente, si es original no pasa nada Si le hacen una pequeña incisión Así que eso es exactamente lo que le vamos a hacer bien Aquí no se nota mucho En los dólares no se nota casi nada ¿no es cierto? Pero aquí está la pequeña incisión Ahí está, con mucho cuidado Una pequeña incisión, exactamente Lo único que tienen que hacer es doblar así de esta manera No se lo doy a Marquina para que no se corte Ahí está Ahí está Tres más Esa es la pequeña incisión, no sé si lo pueden ver los chicos en la casa Entonces ¿qué es lo que hago? Agarro un papel, lo doblo de esta manera Lo coloco así ¿verdad? Ahí Y ahora te voy a mostrar el backstage de lo que está pasando Porque por la parte de adelante se ve todo genial Pero por atrás está pasando esto Agarro el lapicero, lo meto de esta manera Ah, ok Y así no... Demuestro que traspasó los dos lados Y también hago esto, mira, para asegurar que está en el medio Fíjate, increíble que se ve esto Claro, de esa manera queda claro Muy justo Podemos hacer tres sesenta Lo sacas Mostras que el papel de nota está hueco Ya Agarras tu billete y lo mostras intacto Genial Muy bueno Ok Ok, entonces lo va a hacer este... Nuestro amigo Aylo, a ver si nosotros... ¿Qué vamos a hacer Marquina nosotros? ¿Qué vamos a hacer Marquina? ¿Qué vamos a hacer Marquina? ¿Qué vamos a hacer Marquina? ¡Casego! Primero el traductor pues El traductor ¡Pajarito nuevo! ¡Pajarito nuevo! Lo va a hacer en inglés y ahora usted va a traducir Ah, lo voy a hacer en inglés Pero por supuesto No, pero nosotros somos unos amigos o qué sé yo Soy alguna especie de... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Que lo haga bailando, difícil A ver, ¿qué podemos hacer entonces? Vamos a hacer una... Los Jonas Brothers Ya Pero yo soy chica Pero vos sos Kevin Yo soy como Kevin No, no se vale Entonces, nada que ver, nada que ver No, no se vale No Tú, Kevin Bueno, es lo más... Es lo más cercano a una mujer en los Jonas Brothers Los Pimpinela 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 Ya, listo Pimpinela Yo soy su manager Pimpinela 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 Ya, nosotros somos... Pimpinela Ya, buenísimo Ok, empezamos cantando Alala Ya Ya veo Nela aquí Ya, ya ¿Dónde es Nela? ¿Aquí? Ya acá Listo ¡Vamos chicos! Ah, sí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Lo siento Lo siento, 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 lo siento Pimpinela Pimpinela No, Pimpinela 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 Ok, nos quiere mostrar un truco Dice esta amiga Ay, no sé No sé ¿Qué dice tú Pimpin? No sé Pimpin ¿Qué dice Nela? Todo espera de ti, Nelita No sé Dice que va a ser increíble Ya listo, está bien Ok, vamos Chicas, vamos Ok, ok, ok ¿Puedes traducir, por favor? Ok, yo le voy a traducir Ok, ok Ok, ok El que la amiga es gringo Ok, ok El que es ruby Ok ¿Dónde está el país, hombre? Ok, ¿de dónde? ¿De dónde? Australia Como puedes ver Además de los cangurios ¡Cangarús! ¡Ah! ¡Cangarús! ¡Sí! ¡Cangarús! Entonces, tenemos una billeta regular Dice que tiene un billete normal Dice que lo puedes examinar Y tenemos una billeta regular Que puedes examinar Y un papel regular No hay nada de la orden Y tenemos una papel normal Un lapicero normal Exactamente Puedes ver que funciona Así que lo que quiero hacer aquí Dice te puedes exerciorar Que sirve Ah, ¿ya? Perfecto Dice que va a agarrar el billete Lo va a doblar así Dice de esta manera Muy raro, ¿no? Lo va a agarrar el lapicero Lo va a colocar en el medio Mira Dice que va a atravesar los dos papeles O sea, el billete No, no lo creo No, es imposible Díganle que es imposible No le cremos Es imposible, man Sí, no lo creo En realidad, si me digan Y díganle que no trate de engañarnos No, no trate de engañarnos No trate de engañarnos No trate de engañarnos No trate de engañarnos Porque ir a través del papel No es la parte difícil ¿Qué? Dice que atravesar no es la parte dificultosa. Cualquiera puede hacer eso. Empualo, 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 empualo. Ahí está, ahí está. Mira, súper fácil. Mira, efectivamente está atravesando. Si querés más prueba, mira. Fíjate el papel, está atravesado. Mira, ¿se puede decir? Bien, 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 bien. Oye, bien, 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 bien. Un pequeño detalle. Habla mejor en inglés que en español. Un pequeño detalle. Es muy grande el hueco. Flasheó el hueco. Flasheaste el hueco de esta manera, así. Y tenés que taparlo. Ah, no me di cuenta, no me di cuenta. Lo único, lo único. Lo único, lo único. Lo único, lo único. Muy bien. La reventó, la reventó. La reventó. Bien. Y se va, y se va. Y se va. Se va, y luego ven. Ok, muchísimas gracias, señor Oscar Santana. Ya saben, muy fácil este truco para que lo puedan hacer en casi cualquier objeto. Y sorprender a todos. Muy, pero muy bueno. Quiero autógrafos, por favor, Oscar Santana. Aquí firme estos tres también para mis sobrinitos. Estos acá. Oscar Santana. Aquí está. Muchísimas gracias, Oscar. Oscar, le tengo un buen consejo a esta hora de la tarde. ¿Qué consejo me tiene? Ay, que pruebe las mejores azucaraditas. Azucaraditas, vengan por este lado. ¡Gracias, Oscar! ¡Gracias, Oscar! ¡Gracias, Oscar! ¡Gracias, Oscar! ¡Dale, Oriana! Bueno, atención, atención, porque ahora los niños necesitan el alimento ideal para empezar el día con muchísimas energías y vitalidad. Nada mejor que las azucaraditas de cereales, Cris. Azucaraditas, que es el cereal hecho con sabrosas abuelas, a base de harina, de maíz, y con su fórmula exclusiva, las puedes disfrutar todos los días. Te invitamos a rockear tu desayuno con las azucaraditas de cereales, Cris. Azucaraditas es un producto del Grupo Venado. Así que ya lo saben, tienen que disfrutar con Azucaraditas. Nos vamos a ir a una pausa. Y ya, Marquina, ¿se viene la conferencia de prensa o todavía? Pa' alto, Diana, tranquila. Todavía no llegaron los medios nacionales. Hay medios internacionales que están esperando en la puerta. Eso me dijeron por acá. ¿Pero tanto hay que esperar? Sí, Oriana, todo con calma, todo con calma. Vaya preparándose, vaya preparándose. Vamos a una brevísima pausa. No se vuelve que al retornar tenemos más diversión acá. ¡En mi voz! ¡Sí! No se juntan los más bacanos. Messi hay el artesano. Tú sabes que siempre andamos con cuidado y humo que está cosito. Siente el naranja de tus novelas. Cámbiate a la alegría. Solo por Red 1. Ahí estaba yo, bailando como una tonta. ¿Y con quién me encontré cuando me di vuelta? Con él. El chico más popular, lindo y guapo del colegio. Y algo, lo que sea. Les estaba alegrando el día a los que miran las cámaras de seguridad. Juegala mejor con Fanta. 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 Samboulos. ¡Sambon las piegas! ¡Dolce! Y la Tv divertida. Jajajaja. Jajajaja. Cada sábado y domingo a las 14 horas. No te pierdas. finals solo por Red 1, el canal de la alegría. dos niñas idénticas. Mariana es feliz con el amor de su madre. Y su increíble talento para cantar Silvana en un mundo totalmente diferente Con un gran sueño Estoy segura que lograré ser la cantante que estamos buscando Que su dinero no puede comprar Imagínate que un día cambien de lugar Encontrar a alguien igual a ti Este puede ser el comienzo de una gran aventura Cada fin de semana a las 6 de la mañana Llegan los cómplices al rescate Por Red 1, el canal de la alegría Si nunca te salió la voz No quedes mal, juega la mejor Y empieza a hacer muecas Y haces creer que no sirve el micrófono Así no tienes que cantar esa canción Que no sabes que no te sale Juega la mejor con Fanta Porque más Fanta, más diversión Fanta papaya, que deliciosa Aprovechen Tomen una deliciosa y refrescante y fría Fanta papaya Delicioso Así que ya lo saben Ustedes pueden disfrutar Fanta papaya a cualquier hora del día Y creo que ya los chicos Algunos colegios siguen todavía en clase Están los que se quedaron en reclamiento Bueno, si les queda ya la hora del recreo Tienen que disfrutar el sabor de Fanta papaya Fanta papaya, más diversión Y más diversión Bueno, es momento de seguir con más Titi Picote Y nos vamos al medio Oriana, antes Haces el juego didáctico Yo creo que hay que solucionarlo esto ¿Qué? ¿Qué cosa? Porque te cuento que me acaba de llegar una prueba De Tacho ¿La prueba? Ya pues, tú tienes que manejar la pantalla tocha, Oriana Ah, la pantalla tocha ¿Qué hago? ¿Qué hago? Apreta esta foto ¿Esta foto? Sí, ahí A ver ¿Y eso qué es? Bob Marley, Don't Worry, Be Happy Dice ser la prueba de Tacho Que la canción que puso la de Don't Worry, Be Happy Es de Bob Marley Y es por eso que vamos a llamar a nuestro filósofo ¡Ya no está el filósofo! ¡Ya no está el filósofo! ¡Salió! ¡Salió un ratito el filósofo! ¡Ahí está el filósofo! ¡Ahí está el filósofo! ¡El filósofo es tú! ¡Ahí está el filósofo! ¡Qué fue filósofo! ¡Oye, el filósofo tiene toda la personalidad, ¿no? ¡Por favor, filósofo! A veces va acá, a veces no sé Venga, por favor, filósofo, acá hay que analizar esto Porque usted estuvo investigando Usted, cada vez que tiene una duda, siempre se pone a investigar Por supuesto, por supuesto, yo trato de... Ok Ya Esto es lo que sucede Esto es lo que sucede La canción es originalmente de Bobby McFerry A ver, cambia la foto, Oriana Para... ¡Ay, no me equivocé! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, pero es Juan Carlos Cabrera con su mamá Graciela de la Ciudad de la Paz! ¡Le vamos a mandar saludos! ¡Cabrera! ¡Hola, Cabrera! ¡Hola, Cabrera! ¡Cabrera! ¡Saluda a su mamá! ¡La señora Graciela! ¡Señora Graciela! ¡Le voy a dar un besito a su mamá de Juan Carlos Cabrera! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa! ¡Venga, le voy a dar un besito a la señora Graciela! ¡Saludos, señora Graciela! ¡Dale vos un besito a la señora Graciela! ¡Señora Graciela, cómo está, señora Graciela! ¡Ay, un besito! ¡Ay, qué linda! ¿Por qué tenés vos esa foto en tu celular? No sé, oye, me llegó el WhatsApp misteriosamente. Bueno, era este lado. Ya, a ver. ¡Ah! Imagina. ¡Eso! ¡Ya! ¡Aquí está! Y esto es lo que yo encontré en Shazam. Esto es algo muy común, de hecho. Bobby McFerring es efectivamente el compositor, escritor de la canción. Hay un rumor, hace muchísimo tiempo, de que de hecho la canción le pertenece a Bob Marley. Ajá. Pero el detalle está en que Bob Marley mudió literalmente una década antes de que esta canción saliera a la luz pública. ¡Ah, no puede ser! Lo que sí genera la confusión es que la canción fue interpretada eventualmente por el hijo de Bob Marley, Bob Marley Jr., también conocido como Demian. 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 El hijo. Demian Marley. Él cantó esta canción, Bob Marley. Claro, pero como su nombre artístico es Bob Marley Jr. Lo asociaron con su papá. La escriben con Bob Marley. Bueno, entonces queda claro, la canción no la canta Bob Marley, nunca la cantó Bob Marley. No, no está registrado que él la haya cantado jamás. La canción que siempre escuchamos, la que se volvió famosa de Bobby McFerring. Un cierto detalle sobre esta canción que me parece un detalle muy lindo, es una de las primeras canciones a capela en llegar al top 100 de VH1. A capela porque todo lo que están escuchando es la voz de... ¿Cómo sabe este muchacho? ¿Cómo sabe? Escuchen, escuchen, miren. Todos son sonidos de boca. ¡Qué buena! Un último detalle que me gusta mucho, en el video original de esta canción sale uno de mis comediantes favoritos, Robin Williams. ¡Ay, Robin Williams! Por lo tanto, ya para finalizar, señor Tacho, vaya arreglando esto, por favor. Ponga ahí. Tiene que arreglar, ya no es Bob Marley, ¿no? Pueden ponerle Bob Marley Jr. si quieren, quizás es su versión, no lo sé. Bob Marley Jr. Eso, ahí. Lo dejamos en todo eso. Listo, que para el lunes... Ahora sí. Llame a... Gracias, nos vemos. Muy bien, ahora sí vamos a dar inicio a un nuevo juego didáctico. Una nueva penitencia será, Oriana, para ti, antes de anunciar el motivo de tu felicidad. Oye, creo que está cambiando de personalidad el señor... ¿Ilover? No, 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 no está pasando nada aquí. Apúrese. Y el señor, el peón cachimán, ¿dónde está? Vamos a darle la bienvenida al peón cachimán. ¡No, no, 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 no! ¡Morgira! 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 ¡Ya, listo! ¿Qué pasó? Algo pasó con la manito de Oriana ¿Oriana? ¿Qué pasó, Oriana? ¿Es cierto? Sí, es cierto, yo la conozco Ya la conozco cuando miente ¿Oriana? ¿Vamos a la pausa, Oriana? ¿O qué hacemos? No, que te explique el juego didáctico ¡Ya voy! ¡Ya voy! Pero está bien Levanté la pata en un momento Y ella mandó la mano ¿Quién le manda levantar la pata, peón? ¡Usted fue metonina, viva! Se ve raro sin lentes Parece hay lovers ¿Qué pasó? A ver No, 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 no Levanté la patita Y bueno, ella bajó la mano Y se encontró la pata con la mano Uy, pequeña Pequeña Fue una patada a los dedos Bueno, sí, esto es serio Por lo tanto Vamos a una pequeña pausa No se preocupen No se preocupen Ya se va a mejorar Oriana No se vea ni el juego Te dice Nuevamente Oriana Se lesiona en el programa Vamos a una pausa Ya volvemos con más Oriana 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 Y este consejo Es para todos los papás Para que puedan darle a sus hijos Una bebida Que les va a ayudar a crecer Más fuertes Más sanos Y para que puedan realizar Todas sus actividades Con mucha más energía Aquí llegó Maltin Kids Sí La bebida refrescante Hecha de malta Con vitaminas y minerales Para el desarrollo de tus niños Maltin Kids Alimenta lo mejor de ser niños Síguenos en Facebook Como Maltin Bolivia Y encuentra tus tips De nutrición Increíble Ya lo sabes Solo con Maltin Kids Podrás tener más fuerza Más energía Así que chicos No se olviden Llevar siempre su recreo A los papás también Por favor Denle a sus niños En su recreo Maltin Kids No cometas una estupidez Tengo a tu madre Tallar es el dueño De sus destinos No tienes por qué Tener miedo de mí O perderás el resto De tu lengua Hoy un capítulo clave No te reprocho Que hayas querido entregarme Quiero que lo sepas Porque te amo Aún más que mi libertad Ni lugar Buenas noches Cara para Por Red 1 Por fin Nuestro primer show Y también vino ella La chica que me gusta Me bloqueé Y reprobé Rock Fanta Vamos Esto sí es Rock Siente el sabor Juega la mejor Con Fanta Con Fanta Disfruta su caradita Hasta cualquier hora del día Saborea las crocantes Ojuelas Elaboradas a base De harina de maíz Además de vitaminas Y minerales Que convierten las ojuelas En el alimento ideal Para los niños Roquea todo esto Y uno con azucaraditas Sonríe Estás viendo Red 1 El canal De la alegría ¿Qué tienen en común Lapsus Top 1 Sábado gigante Jugados Y qué familia Los serrano Sencillo Que los puedes ver juntos En un fin de semana Perfecto Para toda la familia Y por supuesto Los ves Solo por Red 1 El canal de la alegría ¿Te gustó tanto Que lo verías Una y otra Y otra vez? Revive los mejores momentos De bailando por un sueño Cada domingo A las 17 horas Por Red 1 El canal de la alegría Seguimos Peón Cachimán Seguimos acá Marquina Y tranquilos bigotones Tranquilos Tranquilos Que no pasó nada Oriana ya está mejorcita Así que por favor Orianita Pase nuevamente Con este aplauso Aquí todos nos movilizamos Ya le dimos Su analgésico Su pomadita Ya está mejor Oriana Ya estoy mejor Pero aquí hay que explicarle Los bigotones Qué pasó Estábamos nosotros Bailando y todo Y de repente Bajé la mano Y este Cuidado Se me hechó un poquito El dedo Porque cayó justamente Con el pie Ay, ya hay lovers Entonces tuve que salir Porque me dolía muchísimo Perdón El peón Cachimán El peón Cachimán El peón Cachimán Entonces Tengo un poquito Así que esta manito No la voy a ocupar Voy a ocupar esta Nada más Para el juego Oriana no te preocupes Porque para el juego No es requerido Que utilices las dos manos Con la mano derecha Va a ser más que suficiente Como podrán ver Distinguidos bigotones Oye, sí Buena idea Buena idea Tadarotti Gracias Ay, es el buy lovers No, no, no Me parece Oye, está sudado Su casco No quiero Su casco Guácala Guácala Ay, no más Gracias Ay, bueno Sigamos, por favor Prosigamos con el juego Bien Bueno Qué es lo que sucede acá Acá tenemos Si no ven Aquí tenemos Cuadraditos Son fotografías No te pueden ver bien Porque están de color blanco En este momento Quienes que pongamos Un algo negro Un martel Algo Pero bueno La cosa es que hay Dieciséis fotos de este lado Y dieciséis fotos de este lado Ya Son ocho pares Idénticos de fotografías Que ahorita están dadas vueltas Ya Ok El motivo es ¿Alguna vez jugaron este juego De encontrar los pares? O la memoria El juego de la memoria El juego de la memoria Sí, sí Yo lo jugué en Pú ¿En qué? Pú ¿Qué Pú? Es un jueguito Un Pú La mascotita Sí, el del celular Claro Bueno Entonces Esto va a ser un juego similar Con la diferencia De que como van a jugarlo En competencia Vamos a eliminar El elemento de tiempo Ya Y lo que vamos a hacer Es jugar De acuerdo a quien logra Todos los pares En la menor cantidad De turnos Ah, correcto Entonces Se dice Aquí voy a utilizar Los Las habilidades Del señor Este Papafrita Cavarotti Papafrita Y voy a pedir que diga Por ejemplo Primer turno Y comenzamos Turno uno Turno uno Exactamente Entonces Los dos Analizando la situación Destapamos dos Le dan vuelta a uno Y le dan vuelta al otro ¿No? Muestran cuáles son las fotos Que se han sacado El que tenga par Deja las fotos levantadas Ok Y el que no tenga par Vuelve a darle No, no, no Se las deja en su lugar Ah, y destapadas Y el que logre destapar Todas las fotos Da las vueltas Gana Y la cosa es que Van a estar haciendo las cosas Al mismo tiempo En el turno uno En el turno dos Entonces El que se quede sin pares Primero Gana Perfecto Me quedó súper claro Oriana ¿Alguna duda? Sí Le voy a pedir por favor Que tengan mucho cuidado No se preocupen No hay tiempo Así que usted puede tomarse Todo el tiempo que quiera Para dar con su manito bueno Tome manito bueno ¿Está bien? No voy a poder chatear Marquina Con esto lo dejo Y les deseo muchísima suerte ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Soy gober! Marquina después le va a dar una patada ¡El peón cachimán! El peón cachimán Le va a dar una patada El peón cachimán Por haberme lastimado ahí Pero bueno Fue sin querer, ¿no? Oye, es peón cachimán No le cambie el nombre Ya, no Se lo decís todo el tiempo No, es peón cachimán Tiene que ponerse siempre su casco Y sus gafas Por favor Ahí lo... ¡El peón cachimán! Bueno Es muy sencillo Arrancamos Cuando usted diga Señor Pavarotti Está listo Marquina ¡Listo! Está listo Oriana Él está Por si acaso ya está llegando su seguro contra accidentes Hoy hay que tomar medidas de seguridad con Orianita para la próxima Siempre con casco, coderas, rodilleras, todo porque ya... Ay, me duele Cada vez le pasa algo, pequeña Sí, ya está bien Listo Vamos Vamos Listos entonces Cuando decimos Juegos Didácticos Bigote Turno uno Nada Ningún par Vuelven Las tienen que dar la vuelta otra vez Muy bien Vamos con el turno número dos ¡Ay, me equivoqué! Cero a cero todavía Vamos con el turno número tres ¡Ajá! ¡Sí, yo tengo una buena! Oriana, uno Vamos Vamos con el turno número cuatro ¡Ah! Uno Vamos dos a uno Vamos con el turno número cinco ¡Ay, no! Seguimos dos a uno Turno número seis ¡Ay, aquí! ¡Ajá! Tres a uno Vamos, turno número siete ¡Ay, ay, ay! ¡No, ya! ¡Ay, no! Estoy perdido ¡No! ¡Vamos! ¡Esta, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Turno número ocho ¡Ay! ¡Virá, virá, virá! ¡Ya, ya, ya, ya tengo! ¡Vamos, vamos! Vamos con el turno número nueve ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Ya! Oye, me está haciendo papilla, Oriana ¡Papilla! Ya Ahora sí Turno número diez ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, qué idiota, ¿no? ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Otra, otra! Turno número once ¡Aquí estaba! ¡Sí! Dos A Oriana solamente le faltan dos pares, nada más Turno número doce ¡Aquí están! ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso! Y turno número trece ¡Muy bien, Oriana! Oriana es la ganadora de esta primera ronda ¡Esta ronda! ¡Esto! Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a revolver las fotografías Ustedes tienen que darse la vuelta Ya Se van para atrás y mirando al led Oye, y ahora al led Y si cambiamos un... Que sea... Todas las cartas Porque son pares distintos, ¿no? Ese es el último round Ese es el último round Y quien lo destapa en menos turnos, gana Exactamente Perfecto Va una a cero Y en trece movimientos, Oriana Listo Ok, ahorita lo hacemos igual, ¿no? Segundo round Exactamente Exactamente Oye, me hiciste papillo Oriana, tienes buena memoria Buena memoria, ¿eh? Te hizo bien el golpe En el pequeño dedo En el pequeño dedo gordo Bueno, vamos a ver entonces Me está ganando un round a cero Y sería bueno, sí Debajo de esa tela roja Vamos, muchachos ¿Por qué la tela roja? Y Peón Cachimán Debería estar ayudando Peón Cachimán acá Sí, el Peón Cachimán debería ¡Que pase Peón Cachimán! Vamos ¿Dónde está? ¿Se fue? Creo que se fue su caso Está, está, está El Peón Cachimán está ocupadito, dice Bueno Vamos, muchachos Ya, ahora sí Recapitulamos Trece movimientos Y ganó Oriana Listo Marquina está obligado A por lo menos empatar Vamos, Oriana El juego de las El juego de la memoria De los pares de la vergüenza Los pares de la vergüenza Hay algunas fotos mías Que no deberían estar ahí ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ya, listos Muy bien El segundo turno Vamos con la primera movida ¡Adelante! Primer movimiento ¡Ay, no! Ni un par ¡Ay, qué ternura, Oriana! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Miren esta foto con Kientiki! ¡El temita de Pú! ¡Buena! ¡Buena! Ahora sí Vamos con el segundo movimiento ¡Ay! ¡Nada! Ni un par encontrado Tercer movimiento ¡Vamos, uno! ¡Uno! ¡Yuh! Vamos, uno, uno Vamos Tercer movimiento Ya ¡Nada! ¡Vamos! Cuarto movimiento ¡Ay, eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! Vamos Quinto movimiento ¡Ay, no! Vamos con el sexto movimiento ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Eso! Séptimo movimiento ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Octavo movimiento! ¡Ay, está acá! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Noveno movimiento!